En un mundo siniestro y sucio es donde se mueve la desconocida peli con la que comenzamos el top. Hay que reconocer que pocas veces hemos visto a un macabro personaje tan peculiar como el cruel protagonista de Arctic, donde un joven ve como su padre poco a poco le irá enseñando a qué se dedica y convirtiéndole en lo mismo, un sádico criminal. Obsesionado con los cómics, sin duda uno de los puntos más originales, se pondrá en tela de juicio la moralidad de los actos de su familia cuando conoce a otro personaje que intentará salvarle de lo que está destinado a ser. Aunque la trama nos va a llevar por lugares violentos y enrevesados, el mensaje de la película juega de manera extrema con la pregunta de hasta dónde los malos son tan malos y los buenos tan buenos, donde la libertad humana puede llegar a ser una quimera dependiendo de dónde nazcas o qué elijan por ti. Con un tono lúgubre y deprimente desde el primer fotograma, con ese granulado que espesa aún más la gris paleta de colores que utiliza. Una propuesta que resulta original y no deja de ser extremadamente macabra. Seguramente la menos densa y macabra de toda la lista. Una especie de Seven, pero con un investigador con un don capaz de ver cosas que los demás no pueden. Solas, premonición, nos lleva por una serie de crímenes difíciles de resolver con escurridizo y metódico responsable detrás. El FBI, al serle imposible detenerle y parar con la oleada de violencia y de víctimas aparecidas, decide contactar con una especie de medium, una persona clarividente y con sentidos extrasensoriales que pueden arrojar algo de luz al caso y conseguir atrapar al asesino. Anthony Hopkins, Colin Farrell o Jeffrey Dean Morgan en un largometraje que bebe de influencias claras de David Lynch y lo alterna con esa especie de elemento extra que le otorga cierta originalidad a un relato que a pesar de sonarnos, consigue ser lo suficientemente sólido y entretenido para dejar un más que buen sabor de boca. La personalidad y peculiaridad del villano y del personaje principal ayudan a todo eso. Con tiempo incluso para poner sobre la mesa algún que otro dilema moral interesante. Un padre que solo quiere ver a su familia feliz. Suena amable, agradable y obviamente bien innecesario. Todo hasta que le conocemos. Un thriller de terror de los que van cambiando según van pasando los minutos y donde su personaje principal y protagonista es un maníaco y perturbado ser que perpetra los peores actos imaginables. Bloodline nos presenta a Evan, un padre primerizo con una cara oculta, una mente perturbada marcada por el maltrato cuando era pequeño y que de adulto resurge de maneras violentas y sanguinarias. No quiero contaros tampoco mucho más, solo que estamos ante un asesino en serie diferente y que sorprende sobre todo por la elección de su protagonista, sin William Scott, aquí en un registro en el que no ubicamos al principio pero en el que está realmente bien. Al igual que el resto del reparto. Estamos ante un criminal que intenta ser justo a su manera, un estilo a la serie de Dexter pero aquí incluso de manera más visceral y directa. Además todo lo relacionado con su factura técnica cumple de sobremanera. Potentes lecturas, malestar constante y alguna sorpresa. Nunca volveréis a ver igual a Stifler. Si buscáis un fan footage diferente y con esta temática como motor principal de las varias opciones que hay, sin lugar a dudas esta se lleva un premio especial por contarnos en primera persona como su protagonista tiene un objetivo y un plan que en su cabeza tiene sentido. Una locura total. Be My Cat, dirigida, protagonizada y escrita y bueno, todo por Adrián Doffey, nos enseña la vida de un perturbado y tocadísimo de la cabeza personaje que en su búsqueda de ser un cineasta reconocido e importante decide rodar una especie de películas, digamos, con trasfondo siniestro y especial para convencer nada menos que a Anne Hathaway de protagonizar su siguiente proyecto. Su idea es de todo menos normal y decide convencer y grabar con otras mujeres para demostrar su talento ante la cámara. El cómo se va a ir desarrollando la cosa pues podemos hacernos una idea. Violenta, desagradable, con cierto tono de comedia negra que aún la vuelve más incómoda y un protagonista que consigue ganarse toda la peli con su actuación y su visible retorcido estado mental. Bueno, cambiamos totalmente en comparación a la película anterior. Nos pasamos casi a lo que vendría a ser un slasher pero con alguna que otra diferencia que le aleja del subgénero. Porque la historia a primera instancia puede recordar a la de Michael Myers, aunque solo al principio. Freud comienza potente, salvaje y de una manera no apta para los más sensibles. Vemos como un pequeño de corta edad acaba con la vida de su madre con un bate de béisbol de una manera bastante explícita, grabándolo todo en vídeo. El pequeño, hijo del sheriff del pueblo donde ocurre, será internado en un centro psiquiátrico durante 13 años, hasta que, pasado este tiempo, consigue escapar de ahí. Totalmente desatado y desquiciado, acaba con todo aquel que intenta detenerle. Pero lo peor aún está por ocurrir. La otra hija del sheriff, padre de este, se encuentra acampando en el mismo bosque por donde se oculta el psicópata recién fugado. Con este argumento, ya imagináis que vamos a encontrar. Llena de giros, vueltas y sorpresas, la olvidada cinta de 2007 es una mezcla entre Halloween y alta tensión que estoy seguro no os arrepentiréis de conocer. Basado en el manga de Ryosuke Tomoe, llega uno de los psicópatas enmascarados más singulares del cine de terror moderno. No sólo por la manera en la que comete los crímenes, sino en el aspecto que lleva. Museum nos lleva hasta Tokio, donde un extraño encapuchado sin identidad está cometiendo una serie de atrocidades, dejando mensajes y con un modus operandi inconfundible. Lo único que se sabe de él es que luce una especie de máscara con cara de rana. Dos policías intentarán dar con él antes de que sea demasiado tarde, siguiendo sus pistas y descifrando lo poco que va dejando en la escena del crimen. Un juego de atmósfera brillantemente conseguida donde la capital japonesa está lejos de lo que primero se nos viene a la cabeza al pensar en ella. Muchas sorpresas, muchos giros, quizás más de lo normal, escenas grotescas y violentas y cierto aura tétrica que le sienta muy bien. No es Memories of Murder, pero merece bastante la pena y maneja genial todo lo que tiene. Una de las mejores, más atrevidas en su planteamiento y perturbadoras con esta temática es la precuela de un largometraje que a lo mejor alguno conoce, llamado Headless, el cual por aquí hemos mencionado alguna vez. ¿Qué pasaría si os enteráis de que vuestro hermano no es quien creíais? Found nos presenta a Marty, un joven con problemas en la escuela que se refugia en el cine de terror y fantástico hasta que comprueba que sin querer está metido de lleno en una de ellas. Después de encontrar en un armario de la habitación de su hermano una cabeza humana, comenzará una especie de carrera contra reloj para protegerse y proteger a su familia con varias dudas que no dejan de asaltarle. Y es que su vida acaba de cambiar para siempre. Basada en la novela de Tov Rigney, es una de esas películas irrepetibles que no te dejan exactamente un buen sabor de boca al terminar. Porque además de lo que nos quiere contar y transmitir, es bastante bestia. Una imprescindible del terror que no se os irá de la cabeza. Saltamos hacia atrás, hasta los años 60, donde empaparnos de una historia basada en un caso real de los que quitan el aliento. Muy oscura, con momentos muy turbios, casi difíciles de ver, donde seguir la pista a un psicópata asesino en serie que en Hungría atemorizó a toda la ciudad de Martfui. Strangel no es de una peli de criminal en busca y captura típica. Hay muchos otros elementos que entran en juego y que muestran un poco la actualidad del momento en el país, donde gobierno, prensa, ambiente, presión social y otros factores se ven entrelazados con la trama principal. Seguramente la más gris y deprimente de todo el vídeo, no apta para todo tipo de espectador, ofreciendo una visión bastante dura y falta de esperanza de una realidad que es mucho más amarga de lo que creemos. Asfixiante, triste y explícita en algunos momentos, mentalmente muy pesada, pero elaborada y contada de manera magistral. Una de las mejores de los últimos años en esto, aunque cuidado si el día que decidís verla estáis un poco de bajona. Si por algo destaca la peli que viene a continuación es por dar miedo de otra forma que ninguna de las anteriores lo hace. Alejándose del thriller o del terror tal y como lo conocemos, aquí la incomodidad llega en forma de mensaje arrojado directamente desde la pantalla al espectador que mira. Clow Heats Killer es una densa y tremenda historia sobre un asesino en serie instalado en una familia con fuertes convicciones y creencias religiosas, todo desde una mirada inocente que no deja de poner los pelos de punta. Un núcleo a priori ideal, modélico se podría decir desde el punto de vista exterior que se dinamita a partir de la aparición de una fotografía que hará clic en el cerebro del protagonista del film. Una pérdida de la inocencia cruel y sádica, recargada de oscuridad. Además se critica bastante la sociedad norteamericana y la hipocresía ideológica y de comportamiento de algunos sectores, donde detrás de las apariencias se esconden otro tipo de cosas y de perversiones ocultas. Algo que se entrelaza a la perfección con el grotesco relato principal que se nos va contando. Un viaje diferente, un ejercicio realista y complejo, sobrio, elegante, pero también extremadamente aterrador. Y de una historia real a otra, una algo más conocida que la anterior y que quizás por las imágenes ya habéis deducido de qué puede tratar. Blue Caprice toma el caso del francotirador de Beltway. No os cuento nada de él por si no lo conocéis y queréis ver la peli sin saber qué sucede. Vemos una relación peculiar entre un adolescente de 17 años y otro mayor de 40. Algo parecido a un vínculo padre-hijo sin conexión sanguínea de ningún tipo. Pero el adulto tiene un lado desconocido que el joven descubrirá cuando viaje con él a Washington. Aterrador relato que si se ve conociendo lo ocurrido realmente o no, se disfruta de la misma manera. Un retrato intimista de unos personajes destinados al fin más infame, donde la venganza y la mente rota juegan un papel fundamental. Cuece a fuego lento una verdadera pesadilla que va poco a poco precipitándose al vacío, dejando un pozo cerebral bastante importante cuando termina. Joya del thriller, perturbadora y menos conocida de lo que debería. Sé que el tema del vídeo de hoy es bastante serio, pero todavía puede ponerse más serio. Sobre todo gracias a la película que tenéis delante. The Execution nos hace viajar a Rusia y hasta uno de sus personajes más famosos históricamente hablando desde el lado criminal, Chikatilo, el cual ya ha sido abordado varias veces en el séptimo arte. Un psicópata que durante décadas cometió más de 30 asesinatos y tuvo en jaque a toda la Unión Soviética. Dividida en episodios y con una estructura narrativa algo extraña, ya que vamos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo constantemente, acaba apoyándose más en un lado ficticio que en el caso real del que parte, que sinceramente es donde la película gana y sorprende en su desenfadado argumento. Con unas interpretaciones bestiales y claras influencias del cine norteamericano, su ritmo y lo atrevido de algunos de sus puntos hacen que su visionado sea una gozada, además de manejar su fotografía y apartado técnico de maravilla sin tanto presupuesto. Creo que a pesar de ser la más famosa del vídeo, permanece en una especie de olvido extraño del que apetece sacarla. Michael Shannon, Winona Ryder, Chris Evans, Ray Liotta, David Swimmer, Stephen Dorff, James Franco... Casi nada, ¿no? El Hombre de Hielo nos viene a contar la historia, sí, también real, de un sicario que cometió durante su vida más de 200 asesinatos. Con un tono bastante realista, saliéndose de cualquier atisbo de convertirse en algo espectacular y lleno de efectos especiales, vemos a un protagonista frío y distante magistralmente interpretado por Shannon en, sin duda, uno de sus mejores trabajos. Contratado por varias familias mafiosas diferentes, sobre todo ítaloamericanas durante la década de los 60 en Nueva Jersey, aunque seremos testigos de los 40 años en los que estuvo operando. Biopic de Richard Kuklinski, en el que vemos cómo compagina su trabajo y su vida privada, uniendo de manera inevitable ambas al cruzar ciertas líneas y meterse en todo tipo de batallas poderosas. Un peliculón en toda regla sobre una vida que parece sacada de la ficción, y que no lo es. Es un continuo malestar donde sentirnos totalmente vulnerables. Hounds of Love. Una pareja de psicópatas y asesinos en serie que secuestran a una joven en la década de los 80. Y aunque su argumento así de primeras puede parecer no tan novedoso, ojo con lo que va a suceder durante el largometraje. Aquí todo se siente real, cercano, lejos de mostrar gore o escenas explícitas para provocar más temor o sorprender. No le hace falta. El miedo, el espanto, llega por otros lugares menos visuales pero que se sienten igual o más. Ahí es donde Hounds of Love gana. Casi dos horas en un estado de tensión sostenida, lúgubre y malsana, donde todo está siempre a punto de estallar. Aventurosa ella sin leer muchas más sinopsis ni ver trailers. Imprescindible para fans del terror y de los relatos siniestros con tintes de realidad. Esa realidad que provoca verdadero miedo. Si estuvieras obsesionado con monstruos y asesinos tanto fantásticos como de la realidad y tuvieses comportamientos psicópatas difíciles de controlar, la cosa pintaría mal, ¿no? Aunque no quisieras convertirte para nada en uno de esos seres. I am not a serial killer nos lleva hasta un frío pueblo norteamericano donde aparecen una serie de inusuales y nunca antes vistos crímenes sin resolver. La curiosidad del prota y la pasión por el tema le hacen investigar por su propia cuenta, incluso intentando descubrir quién está detrás de todo. Pero por el camino va a encontrarse dificultades... de todo tipo. Algunas de hecho muy, muy, muy inesperadas para el tipo de relato que se nos cuenta en sus primeros compases. Hablar más de ellas sería una putada si no lo habéis visto, ya que parte de su encanto radica en lo inesperado que va apareciendo. Basada en la novela de Dan Wells, su fusión de elementos brillantemente llevados bajo una dirección sobria y elegante la convierten unido a su guión en una de las opciones más potentes ya no solo del tema, sino me atrevería a decir del terror independiente de los últimos años. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir apoyando esto de la manera que lo hacéis. Si bichos escribidme qué película de este rollo recomendaríais, dejadme ese pedazo de like, suscribíos si os queda pendiente, que lo mejor está por venir y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.